El talento de los niños y jóvenes de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Ceredón será mostrado en los conciertos de medio periodo que se brindarán esta semana. Serán en el Complejo Cultural en San Isidro del General a partir de las 7 de la noche. Comienzan este jueves con canto infantil, orquesta inicial, Big Bang Junior y la Big Bang Senior. Un concierto con el que vamos a iniciar con un canto infantil, chiquito, desde 5 años a los 7 años, cantando una pieza suramericana bellísima que se llama El Pájaro Chubí, acompañada con instrumentos, inclusive con charango, que es también de esa región suramericana. También vamos a tener una orquesta infantil, tocando obras de un compositor japonés que se llama Suzuki. Bueno, valga la palabra, ¿verdad? Es increíble lo que Suzuki ha hecho para violines especialmente. El viernes estará el taller coral, la orquesta inicial, la banda elemental y la orquesta elemental. Si Dios quiere también un coro en el que se van a cantar unas polifonías hermosísimas, luego una orquesta de violines también, otra orquesta diferente a la del jueves, con música clásica también, un poco popular. Y la banda elemental que está trabajando música muy, demasiado popular, por ejemplo, thriller de Michael Jackson y de películas de Harry Potter, por ejemplo, el tema de Harry Potter básicamente. Así mismo después la orquesta elemental, ya la orquesta completa con todas las secciones, tanto violines, bronces, maderas y percusión. Y culminan el sábado con el conjunto de flautas, la camerata y la banda sinfónica. Ahora tendremos una obra que se llama La leyenda de Zelda, que es una leyenda básicamente de juegos, videojuegos y también se utiliza mucho en Faula, con una polifonía de flautas dulces. Luego vamos a tener la camerata y con música de José Verdi, de Bicet y de Bernstein. Estamos hablando de música ya universal, que se toca en grandes teatros a nivel del mundo. Entonces, al final tendremos la banda sinfónica, con alguna música de películas, dibujos animados, y la sinfonía romántica número 2 de Howard Hanson. Con estos conciertos se mostrará todo el trabajo que hacen los estudiantes y profesores en esos primeros meses del año. La preparación de este repertorio es prácticamente de inicio de año. Iniciamos en enero en cursos de verano y luego desde marzo comienzan los muchachos a trabajar una cantidad de pasajes individualmente, colectivamente, por secciones y luego ya con los directores montando esta obra. La música en estos niveles es exactamente como construir un edificio, o sea, realmente es muy detallado, muy complejo y se va haciendo poco a poco, igual que cualquier construcción. El costo de la entrada es de 3.500 colones por persona y la pueden adquirir en la Escuela de Música Sinfónica.